hola buenos días mucho gusto saludarlos nuevamente se ha preguntado en qué nivel de seguridad se encuentran frente a las empresas de su misma industria o las empresas de alguna región por ejemplo méxico latinoamérica o comparándonos contra alguna empresa similar a nosotros en otro continente es muy importante en este momento que estamos viviendo de contingencia preocuparnos por el nivel de madurez de seguridad que tengamos mi nombre es guillermo calvo soy solución especial es para software méxico y responsable de la práctica de seguridad también para mí cuando iniciamos una ruta o llevamos ya un camino recorrido en cuanto a la madurez de seguridad tecnológica y mitigación de riesgos es en nuestra compañía vale la pena hacer una parada y entender cómo nos encontramos contra otras empresas que estén haciendo lo mismo que nosotros en cuanto al mercado a lo que nos dedicamos etc en ese sentido hay muchísimas estrategias que se pueden adoptar metodologías que podemos utilizar para trabajar o para llevar una ruta de madurez de seguridad como puede ser un ISO 27001 como pueden ser metodologías NIST, CORAS, MACERTY por mencionar algunas y permiten a las compañías identificar y tener claramente una ruta hacia la mitigación de riesgos de seguridad de tecnología también existen fabricantes como lo es Microsoft a través de su Secure Score o a través del Security Center en Office 365 y en Azure que nos brindan información relevante de cómo nos encontramos en términos de seguridad con nuestros servicios y cómo también nos encontramos contra unas empresas en nuestra misma región o nuestro mismo país es muy importante tener claridad de que un plan estratégico que llevemos a cabo compararnos con otras empresas es una base para esta madurez tecnológica quiero invitarlos a ser parte de nuestra academia de seguridad y conocer más a fondo sobre las diferentes estrategias y la visión de software sobre la importancia de la seguridad para nosotros es muy importante que puedan acompañarnos en nuestras sesiones estaremos llevando a cabo nuevas sesiones y diferentes sesiones alrededor de sus términos y los invito también a ver nuestro siguiente contenido alrededor de indicadores sobre la seguridad muchas gracias gracias